buenos días buenos días para todos que estamos nuevamente con ustedes caiga quien caiga si amanece venezuela a través de rumbera network 98.7 fm estaremos trabajando para ustedes con mucho amor cariño fe esperanza ganas deseos buena voluntad desde la presidencia de rumbera la licenciada jenny manzano la dirección general a cargo de ernesto pancho lambert y el hombre que no sale de su casa la producción de la estación a cargo de la licenciada maire barreto en edición y montaje tenemos al archifamoso retro disc jockey jairo villalobos saludo jairo toda la familia de jairo a karen todos por supuesto me acompaña la dirección técnica kelvis rafael vargas el bárbaro de la consola y les habla para todos ustedes ángel moraga 12 384 67 76 a los efectos de conatel por cierto que saludo hoy hoy tenemos creo que hoy tenemos reporte de la licenciada maría garcía periodista arnaldo piña no se ha reportado julie pineda tampoco tengo reporte de julie pineda y por supuesto las informaciones que tenemos y las opiniones gracias a pesar de la crisis a pesar de la situación no es fácil gracias a todos por la sintonía en rumbera network 98.7 fm y sobre todo que ya bueno ya después de las 6 de la mañana la mayoría de las personas como no es fácil estar metido en la casa se levanta se levanta estamos también en paralelo con la gente de gustosa radio punto com desde tulsa oklahoma eeuu y también gustosa radio en medellín colombia saludos ahí está alexis ortega en la presidencia y mariana camacho saludos a todo el público de gustosa radio punto com la colonia venezolana que nos oye también en gustosa radio chile y tenemos de verdad yo estoy sorprendido con la amplia sintonía de este programa en su transmisión a través de gustosa eso son le explico a la gente de de rumbera eso es media hora diaria que nosotros hacemos esta transmisión para la gente de gustosa radio como siempre contamos con el apoyo de nuestros aliados comerciales indus alca industrias salineras compañía anónima en indus alca no se para sigue trabajando porque indus alca produce alimentos la sal la sal refinada la sal muera y en este momento usted sabe que cada vez que usted llega de la calle usted toma gárgaras de sal en lugar de cualquier otro antiséptico y es suficiente así que la sal siempre está presente en cada momento de nuestras vidas saludamos a la gente de barbas maracaibo ellos están de martes a viernes desde las 10 de la mañana lamentablemente no tengo información si estarán trabajando estarán haciendo servicios a domicilio la gente de barbas maracaibo de todas maneras igual a ese aliado los saludamos saludamos también a la gente de la casa del pescador la casa del pescador alguna gente me escribe yo le hago publicidad pero yo no vendo en la casa del pescador los que quieren comunicarse con la casa del pescador que son repuestos para motores fuera de borda y amaja suzuki y llámenlos al 0 261 6 14 7 6 16 o al whatsapp 0 4 24 6 6 8 40 38 en instagram casa del pescador piso la mayoría de las empresas pues también está atendiendo vía pedidos ayer nuevamente comien pronto pizza la original en la planta alta del centro comercial viento norte estamos allí de martes a domingo desde las 12 del mediodía delivery por supuesto usted llega pide su pizza y se va no estamos atendiendo público pronto pizza la original saludos antonio excelente excelente la pizza de pronto pizza la original yo dudo que maracaibo hay una pizza mejor que la de pronto pizza la original en el centro comercial viento norte usted pide su pizza por teléfono y se va los teléfonos para que usted pida la pizza el 04 14 6 39 84 88 o basta ya que también lo puede encontrar pronto pizza la original en instagram en allí los consigue saludamos también a la gente de music and sport en el centro comercial salto ángel monte car wash monte car wash detrás de galería para lavar el vehículo y limpiar lo de corona virus canguro tu mejor opción en el centro comercial gran bazar está canguro y miren que también tenemos servicio delivery la gente de oxitileno del sur y así que los que necesiten oxígeno nitrógeno argón todos los insumos para el soldador oxitileno del sur también tiene servicio delivery pueden llamar al 04 14 6 23 29 30 4 14 6 23 29 3 oxitileno del sur y eso está en el kilómetro 4 4 y medio de el 18 del kilómetro perdón del del barrio el silencio el sector el silencio de maracaibo bueno también por cierto la gente de banca amiga banca amiga tiene su página web banca amiga punto con saludos a la gente de banca amiga saludos pues a todos nuestros anunciantes todos acá y en todas las emisores de radios diríamos en todas las diferentes de televisión también el tenemos que seguirnos apoyando pero no yo entiendo de verdad que no es fácil hacerlo en este momento yo quería hacer algunas consideraciones ayer la gente anda muy alborotada con un decreto que lanzó el presidente nicolás maduro ayer en horas de la noche y me está escribiendo mucha gente del exterior sobre los anuncios que hizo ayer el presidente yo tengo que decirles esto muy responsablemente de verdad que esos anuncios de ayer no son nada nuevo la mayoría no son nada nuevo es decir no no digo nada que no hayan hecho en el pasado y que tampoco se haya cumplido lo tengo que decir así caiga quien caiga la inamovilidad laboral existe desde chávez está la inamovilidad laboral o sea de cuál inamovilidad laboral me habla el presidente si eso existe ahora la verdad que a nadie es decir ahorita el problema no es un empleo porque que puede usted comprar con el salario y en esta situación muchísimo menos porque a usted lo mandan a su casa y la mayoría de los empleados trabajadores perdonen el término hacen marañas entonces si lo envían para su casa no va a poder hacer marañas porque del sueldo usted no vive suspensión de los alquileres desde hace años en venezuela la gente alquila en dólares y desalojar a alguien cuesta dios mío y padre nuestro dios y su ayuda dicen las viejas de antes de manera que tampoco allí hay ninguna innovación vayan ustedes intenten desalojar a alguien empezando que si no hay personal porque están dedicados a otras labores con el tema del coronavirus como usted va a desalojar a alguien el problema de dice que que suspende el pago de los de las empresas de telecomunicaciones bueno yo quiero ver eso si eso incluye las empresas de cable no lo dice y las empresas proveedoras de internet del sector privado porque los servicios públicos que presta el estado desde hace mucho tiempo no funcionan en venezuela y en maracaibo mucho más cuántos aquí tienen cante ve que le funciona cuando aquí tiene un móvil net que le funciona a mí hace más de dos tres años que me robaron la línea de teléfonos cante ve y no tengo tampoco internet de cante ve que no era malo por cierto no pero se lo robaron hace más de dos años miren y yo estoy en medio y he hablado gritado denunciado y nada entonces te llegan los tipos y te quieren cobrar en dólares la comunidad ha pagado y tampoco lo han puesto tampoco lo han puesto entonces cuál internet cuáles servicios públicos del gobierno bueno tengo que reconocer que en el caso de maracaibo ha mejorado la recolección de basura el gas también ha mejorado un poco y la electricidad ha mejorado pero aún se sigue yendo aún se sigue yendo de verdad ahora usted aquí nosotros no pagamos electricidad desde hace mucho desde hace mucho y cómo le cuesta a la gente de la alcaldía que pague la gente los servicios públicos municipales como por ejemplo como el gas que lo cobran en la tarifa de la electricidad entonces si no hay pago de la electricidad quien paga la tarifa de recolección de basura agua yo tengo más de 15 años sin agua yo pago camión cisterna cuántos aquí tienen servicios de agua cuántos y repito el tema eléctrico no es que está ha mejorado o está menos malo la palabra ni siquiera es mejorar está menos malo también señaló ayer el presidente pagarán las nóminas de la pequeña y mediana empresa bueno déjenme decirle eso todavía hay gente que no le han pagado desde el 2018 cuando se acuerda cuando hubo el aumento desproporcionado de los sueldos y los salarios y el presidente dijo que iba a pagar las nóminas de la pequeña y mediana empresa se pusieron en los datos de las empresas privadas para agregarlas en su plataforma patria a los fines de no sé de qué pero a cuántas de esas empresas le pagaron las nóminas suspende los pagos de créditos bancarios créditos bancarios cuáles créditos bancarios quién tiene un crédito bancario usted puede usar una tarjeta de crédito empezando por allí o sea no muy pocos muy pocos tienen créditos bancarios pero muy muy poco y ya ni vale la pena pedirlo porque no te lo dan y además los montos son como los montos de las tarjetas de crédito quién está primero con el encaje legal al 100% los bancos no están dando créditos bancarios ahora mi pregunta es señor presidente y yo sé que hay chavistas que se me molestan por esto exonere el IVA y el impuesto sobre la renta ¿por qué no exoneran su pago por este año? o para finales de año exonere el pago de los impuestos municipales eso sí sería una medida que ayude a la asfixia de la pequeña, mediana y gran empresa allí sí eso o sea es increíble que en plena crisis le estén cobrando a la gente el impuesto sobre la renta a los impuestos municipales y me disculpa señor alcalde pero no le pueden pedir sacrificios a la empresa privada y la empresa pública tampoco lo da porque es que el problema es que hay un grave problema económico en Venezuela grave o sea el problema del país el coronavirus lo que estás avivando la crisis que esta gente no ha sabido resolver ¿me entienden? ese es el problema ese es el problema que tenemos señores vamos a hacer una pausa vamos a relajarnos vamos con un poquito de música regresamos con notas titulares que dicen los medios digitales y los escasísimos medios impresos de Venezuela identificamos y regresamos continuamos con todos ustedes en rumbera network 98.7 no lo dije hoy es lunes 23 de marzo lunes saludos a la gente del barrio y sectores aledaños al sector 23 de marzo eso está vía el moján zona norte parroquia y delfonso vasque la gente de el 23 de marzo recuerdo mucho a sus fundadores conocí bastante a los fundadores eso fue una invasión en la zona norte de maracaibo y ya está consolidada lamentablemente una invasión que resolvió a muchos comerciantes porque allí nació una zona comercial el viejo truco de las invasiones te invaden entonces los vivos cogen las mejores zonas las esquinas las avenidas y después las venden a los comercios pero de todas maneras igual una comunidad que ha hecho un trabajo de organización para existir y que ya forma parte de nuestra maracaibo de nuestra convulsionada maracaibo el sector 23 de marzo no sé si estará creo que ya murió mirta fonseca una batalladora por eso por esas comunidades bien mis amigos fíjense cuando estábamos hablando del decreto del presidente y me disculpan porque yo sé que hay gente que echa vista y no le gusta que uno diga estas cosas se molesta cuando uno dice estas cosas y yo creo fíjense sin embargo yo creo a diferencia de lo que creen mucho que el gobierno nacional ha acertado en el manejo con muchas fallas con muchas fallas ha acertado en el manejo de la crisis es decir si algo bueno tiene es que por lo menos la cuarentena se ordenó antes de que se produjeran daños mayores desde ese punto de vista pues yo ciertamente felicito a la gente del gobierno nacional en ese aspecto en ese aspecto pero ya sin coronavirus teníamos una gran crisis en Venezuela ahora con coronavirus la situación es mucho peor el estado de los hospitales si algo sirve con este coronavirus es mostrar la realidad de un país que está en cuatro bloques en cuatro bloques eso también es importante que se sepa y que se converse y que se diga y que se mejore y que se mejore yo quisiera que todo eso cambiara mejorara que no pasaran esas cosas que el gobierno no entendiera la situación por ejemplo déjenme decirles que el problema por ejemplo de los alimentos o sea aquí tenemos un problema que subyace o es en paralelo a la crisis de la cuarentena o sea el problema no es solamente estar encerrado y de repente usted busca la broma esta que ponen las 10.752 horas de los a los presidentes de Chávez para entretenerse pero el problema que tenemos también nosotros acá el problema de la gasolina porque los habitantes no tienen cómo ir a comprar alimentos o sea yo creo que aquí tanto el gobernador y los alcaldes tienen que pensar cómo van a hacer para resolver el problema de la alimentación de la gente encerrada en sus casas eso es un tema que tienen que resolver el tema de la gasolina es importante porque el tema de la gasolina es importante porque lamentablemente siguen vendiendo la gasolina señor gobernador señor alcalde la venden la están vendiendo a dos dólares el litro a veces un dólar y medio y lamentablemente muchos tendremos que sacar de donde no tenemos en comprarla porque necesitamos aunque sea ir a la panadería y a muchos no nos queda la panadería al lado dichoso el que tiene una zona comercial bueno San Jacinto San Jacinto lo que no hay en San Jacinto no existe entonces en ese tema creo que el gobierno le ha faltado al gobierno regional y al municipal le ha faltado mano dura o sea cómo es posible yo tengo amigos médicos que fueron a echar gasolina y tuvieron que pagar 60 dólares 60 dólares para echar gasolina y el gobernador dice y lo dice en cada rueda de prensa que los médicos no pagan nada que los médicos tienen preferencias los salvoconductos mire los policías y los guardias nacionales en las estaciones de servicio no le paran a los salvoconductos porque aquí todo el mundo está haciendo negocio con la crisis del coronavirus el yo me voy a enterar y nos vamos a enterar quienes se han beneficiado por ejemplo de las ventas de mascarilla han abusado con la venta de las mascarillas la mascarilla si la mascarilla es necesaria pero no a los niveles que ha llegado la venta de mascarilla ese se puso en un billete en un billete el que vende las mascarillas y ahora incluso las están haciendo artesanalmente pero hay que diferenciar las mascarillas de los respiradores la que es de tela la que no es de tela o sea usted no no crea que porque usted tiene mascarilla usted no no depende si usted llega usted la mascarilla le dura 4 o 5 horas la de tela pero usted tiene que llegar a su casa lavarla y secarla y desinfectarla entonces pero por ejemplo el que se montó en eso se metió en un billete el de la mascarilla el que vende el alcohol el que el que vende como se llama gárgara si desinfectante antisépticos para la garganta se metió en un billete el de los gel bueno los cítricos tanto la vitamina C en pastillas vaya a ver cuanto cuesta un kilo de naranja un kilo de mandarina o sea aquí hay gente que también está haciendo su negocio con el coronavirus pero es normal también es normal yo reconozco que es normal que eso pase ahora evidentemente que no me vengan a decir que eso no se pudo evitar o no se puede evitar hay que tomar medidas ejemplarizantes yo le he pedido al señor gobernador que vaya de incógnito sin escoltas y en camionetas no en esas camionetotas solo para que usted vea como negocian eso lo hacía recuerdo que si algo tenía de bueno Di Martino que lo hacía Di Martino cuando se iba en un guisito sin pintura y revisaba cuando era alcalde bueno Willy Casanova tiene que hacer lo mismo para que usted vea y fíjese que yo exonero a Willy y a Omar y todo que están vendiendo los salvoconductos eso es normal aquí falsifican todo este es un país más allá del alcalde y del gobernador que falsifica todo miren y se los digo yo con propiedad porque quien les está hablando fue durante 15 20 años estuvo en el consejo municipal de Maracaibo y empecé de abajo yo empecé como un simple asesor de una comisión y terminé siendo presidente del consejo municipal y y yo mire no había no había yo firmado el acta juramentándome como presidente y y y ya tenían papeles afuera con mi nombre igual no habían juramentado en aquella época el director de Hacienda ya había permiso o sea los gestores la industria de la gestoría aquí en Venezuela es terrible y falsificar es una industria además fácil porque la gente sabe cómo hacerlo y ahora con esta fotocopiadora computadora estos programas que hay pues te te falsifican todo te falsifican todo entonces eso no es lo que realmente eso no es lo que a mí me preocupa entonces hago estas aclaratorias porque hay que ver hay que pensar cómo vamos a hacer no he escuchado al gobernador decir nada de eso sobre el tema de la gasolina de los de las familias que necesitamos yo estoy sin gasolina yo estoy sin gasolina que no no tengo ni siquiera para ir a la panadería y estoy saliendo gracias a la tecnología acá en Rombera pero no tengo ni para ir a la panadería y la gente pensará bueno no este es locutor periodista etcétera abogado tal este está enchufado no no señores yo padezco como todo el mundo lamentablemente ahora hay gente que no padece eso sí es verdad hay gente que no padece eso es cierto eso es cierto hay gente que no padece y es donde el gobernador el alcalde los alcaldes tienen que sentarse a pensar cómo se va a hacer con el tema de los alimentos para la gente fíjense que allí el estado norteamericano es muy organizado en los estados unidos te llega no una cajita vulgar con caraota con grano con lenteja no 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 en estados unidos te llega una compra cuando se han dado este tipo de cosas te llega una tremenda compra a tu casa con bastantes enlatados leche agua es una cosa increíble cómo funciona al estado y ahora les van a dar mil dólares a cada ciudadano a cada cabeza de familia es un estado organizado independientemente que también les voy a decir esto lo que se viene para los estados unidos no es fácil porque no han decretado la 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 cuarentena así que lo que se viene para los estados unidos no es fácil no es nada fácil viene una crisis terrible allá en estados unidos donald trump se está jugando su pellejo colombia comenzó tarde y fíjese que colombia ya está reportando 235 contagiados lo está diciendo no lo estoy diciendo yo lo está diciendo la revista semana leo atención colombia ya reporta 235 contagiados en el país el último informe del ministerio de salud registra cuatro nuevos casos en bogotá 18 departamentos tienen al menos un afectado esto fue el viernes pasado desde que se registró el primer caso de corona virus en colombia desde entonces pues las cifras han crecido y en sólo 15 días colombia superó los 200 casos y esta y ya se informan de las dos primeras muertes una de ellas de un taxista en cartagena que transportó a turistas italianos y la otra una mujer de 70 años en cali cuya hija estuvo fuera del país ¿cuántos muertos podría dejar el coronavirus en colombia en venezuela? bueno ahí empieza un debate interesante en el caso de colombia se cree si depende esta semana es crucial les quería les quería también hablar de eso esta semana es crucial esta semana es muy importante pero vamos vamos a identificar vamos a identificar a refrescar un poquito y seguimos con ustedes caiga quien caiga a través de rompera network 98.7 FM continuamos con ustedes hoy lunes 23 de marzo a través de rompera network 98.7 FM voy a dejarla les iba vamos a dejar los titulares y las noticias en detalle para después de las 7 de la mañana les decía que esta semana es crucial porque hablan de cuarentena realmente no es una cuarentena aclaro esto présteme atención ustedes que levanten y présteme atención ustedes dejen de estar discutiendo escuchen y escuchen también todo el que hace uso de los micrófonos tanto en rumbera como fuera porque es importante que lo sepan yo por lo general me considero una persona es difícil que alguien tenga más información que yo modestia aparte decía por allí mi mamá lávate pato que mañana te mato es difícil que alguien tenga más información de la que yo manejo de la que yo conozco y por razones además de conocimiento de estudios y de relaciones ¿no? pero fíjense realmente no son cuarenta días que usted va a estar encerrado en su casa si son cuarenta días que usted tiene que tener mucho cuidado o que tiene que cumplir una serie de normas ahora a partir de hoy a partir de hoy creo que hoy es el día ocho de la cuarentena de nuestra cuarentena es un día muy importante hay que restringir a partir de hoy incluso debió empezarse desde ayer a restringir las salidas ¿por qué? porque explican los virólogos los infectólogos que estamos en la fecha de incubación es decir el que tenía el virus el que tenía el que tenía el virus incubado por eso es que se habla periodo de incubación va a salir a partir de hoy van a empezar a brotar los casos de los que que están contagiados de los que todavía no se sabe que están contagiados y por supuesto si esa gente va a contagiar si tiene el virus ya ha brotado como dice uno puede contaminar más gente por eso es que es importante a partir de hoy restringir las salidas relacionarse lo menos posible tener mucho cuidado del 23 de marzo al 3 de abril debemos cuidarnos sobremanera porque estamos comienza en este momento lo que los infectólogos llaman el pico del virus que más o menos serán unas dos semanas más o menos donde van a aparecer todos los infectados esta semana y la otra pero no es para que usted se atemorice sencillamente para que usted tome medidas si usted es una persona sana independientemente de su edad usted es una persona sana no es diabético no es hipertenso no tiene enfermedades pulmonares usted no tiene de qué preocuparse pero aún teniendo esa precondición diabetes hipertensión etcétera sólo estamos hablando de un mal que solamente afecta al 3% y de ese 3% mata el 1% o sea es una cifra igual un 1 un 2 la cifra que sea es importante porque estamos hablando de vidas humanas pero no exageremos la nota es decir a usted no le va a dar coronavirus y si probablemente le de también pase como una gripecita más adelante si me da tiempo le voy a colocar de todos los videos que yo he visto y he visto gran cantidad de videos hay uno que creo que es el que mejor he visto el que mejor he visto el que mejor resumen lo que es este mal lo que es este problema entonces es importante esta semana y la otra restringir mucho más al doble al triple las salidas sobre todo de las personas que mencioné que tienen diabetes hipertensión enfermedades pulmonares ancianos los ancianos prohibido asomarse a la ventana los ancianos estamos hablando después de 60 años y mucho más después de 80 años o sea charles hernández no puede salir ya está anciano no puede salir tiene que quedarse en su casa encerrado oscaro cano tiene que quedarse en su casa encerrado todos los mayores de 60 años tienen que quedarse en su casa Pancho no no chico Pancho todavía está lejos de los 60 que te pasa Pancho todavía está lejos de los 60 no no Jairo no 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 Jairo todavía está lejos de los 60 yo si estoy cerca de los 60 pero no todavía no entonces lo ideal pues es permanecer en casa esta semana y la otra es definitivo que pasó en otros países como Italia España que se descuidaron es lo que está pasando en los Estados Unidos una persona contagia a 3 y si cada una de esas personas contagia a 3 más porque no le han aparecido los síntomas hay personas que pueden sufrir la enfermedad pero no tienen son asintomáticos no tienen los síntomas entonces allí se aumenta la situación de contagio el problema es que el virus se va anirando incubando y él él puede ser que usted tenga la fortaleza de soportar el virus y no le ni lo sienta pero puede ser que no pero puede ser que no entonces esta semana y la otra es vital después de estas dos semanas básicamente después de estas dos semanas viene una nueva etapa en el tratamiento y de recuperación todavía va a haber una gran afectación fíjense que en mi columna del lunes que muchos no la han leído de los que me oyen yo decía hay una nueva genética política por supuesto yo lo refería al tema de la política pero ya están empezando las conferencias por ahí me escribió mi amigo Vladimir Petit de Miami tiene una interesante conferencia vía web usted la puede es un webinar gratuito que va a ser el 26 de marzo lo puede hacer desde su casa con internet nada será igual después del virus en mi columna del lunes eso fue lo que del viernes pasado en tal cual digital en caiga quien caiga punto net eso fue lo que yo quise decir nada será igual el coronavirus llegó para afectar para cambiar viene un nuevo país viene una nueva venezuela viene un nuevo mundo algunos dicen no pero es que ya tú estás diciendo que viene un nuevo porque te estás metiendo con los políticos no no yo no me estoy refiriendo ni al chavismo ni a la oposición viene una nueva venezuela donde va a ser afectado el chavismo y también va a ser afectada la oposición como mire Donald Trump tenía las elecciones embolsilladas esto puede afectar a Donald Trump el no haber decretado la cuarentena en los Estados Unidos el no haberle dado seriedad al tema del coronavirus en Estados Unidos un país con solamente la Florida recibe más de un millón de turistas a veces diario bueno ahorita no por el coronavirus pero reciben tiempos normales más de un millón de turistas diario entonces evidentemente que eso va a tener puede tener su consecuencia y eso puede cambiar el resultado político que ya tenía embolsillado el señor presidente de los Estados Unidos en su reelección Donald Trump entonces el coronavirus va a afectar el fíjese que el mundo está cambiando hay menos en China ya se comprobó que hay menos en el término de la contaminación en inglés es polución polución en español o sea la contaminación bajó la contaminación en China que es un país sumamente contaminado también va a influir en los hábitos alimenticios decía un jovitero un maracucho por ahí decía que ese es el problema de los chinos si ellos comieran normal como cualquier persona arepa con queso pero imagínense arepa con murciélago sopa de rata de zapito o sea esto también va a afectar la gastronomía lo va a afectar en Estados Unidos va a tener su afectación en México el presidente de México ha sido un irresponsable que tampoco le ha dado importancia a este tema ellos se las están jugando de repente no pasa nada ni en México ni en Estados Unidos y yo no les estoy diciendo deseando que les pase pero si pasa algo si pasa algo evidentemente que se las van a ver muy pero muy fea así que el próximo 26 de marzo va a haber un webinar gratuito nada será igual después del virus en mi columna de lunes ya lo decía hay una nueva genética política después de este virus señores hoy es lunes 23 de marzo yo digo todas estas cosas no para que usted entre en crisis en shock mira a nosotros también habían familias aquí que estaban desunidas veamos el lado positivo también del asunto ha regresado la unidad de la gente hemos visto rostros que no conocíamos se ha humanizado el mundo o sea porque de alguna manera el planeta le está mandando un mensaje al desarrollo grosero vulgar de la China de Estados Unidos de los países desarrollados sobre todo y también en América deténganse paren reflexionen no lo hicieron con el VIH ahora lo tuvieron que hacer con él la pandemia y vendrán problemas ya están acusando a los chinos los chinos acusan a los americanos de verdad que la denuncia de los chinos contra los americanos tiene menos fundamento yo lo veo más fundamento la denuncia contra los chinos pero ese no es el problema el problema es que va a haber cambio el mundo llevaba un ritmo demasiado acelerado y esto se ha detenido en Caracas también ha bajado la contaminación en el propio Maracaibo vecinos que ni conocíamos ahora los conocemos identificamos vamos a la publicidad de la emisora la publicidad de la emisora y musiquita y regresamos en caiga quien caiga así amanece Venezuela por rumbera network 98.7 al regreso si vamos a entrarle a las noticias digitales y de los medios impresos